Amigo pensionado, bienvenido una vez más a nuestro canal. En esta ocasión le explicaremos de qué manera puede calcular cuándo le corresponde pensionarse del Issste, de acuerdo con su edad y años cotizados. Si le interesa conocer esta información, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos en un nuevo video. Antes de continuar, le recordamos suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y seguirnos en nuestras redes sociales para que esté informado con las noticias más relevantes de pensiones del Issste, Captralir y Caprepol. No olvide que somos abogados especialistas en pensiones, por lo que si desea incrementar su pensión, percibe descuentos en su talón de pago o le están negando una pensión, con gusto nos ponemos a sus órdenes por los números que aparecen en pantalla. Existe una manera muy sencilla para que usted pueda saber cuándo le corresponde pensionarse del Issste. Primero, debe ingresar a nuestra página web www.pensionjusta.com. En la parte superior, dará clic a la opción Calculadora de pensiones. Una vez dentro, encontrará un cuestionario donde deberá responder dando clic en la opción que le corresponda con base a su situación actual. Hagamos un ejemplo. Primero, elegiremos nuestro género. Luego, seleccionaremos el periodo de nuestra baja. Pongamos después del 2010. Después, elegiremos nuestro rango de años cotizados. Pongamos más de 15 años de servicio. Posteriormente, seleccionaremos el rango de años en los que nos dimos de baja. Pongamos 2018 en adelante. Por último, elegiremos nuestro rango de edad actual. Seleccionaremos menores de 60 años. Ahora, la página nos mostrará los resultados, donde de acuerdo con nuestro ejemplo, indica que no cumplimos con el requisito necesario para poder pensionarnos. Veamos por qué. En la parte inferior, nos muestran dos tablas. En la primera, nos indica el porcentaje que corresponde de pensión de acuerdo con el número de años que cotizamos al Issste. Y en la segunda tabla, nos indica la edad correspondiente para pensionarnos con base en el año actual. En el ejemplo, seleccionamos que cotizamos más de 15 años, por lo que al ser así, tenemos garantizado el derecho a una pensioniste. Con respecto a la edad, contando con menos de 60 años, siendo 2022, aún no podemos acceder a esta pensión, ya que como lo indica la tabla, a partir del 2018 en adelante, la edad mínima que por ley se solicita para pensionarse es de 60 años. Bajando más en la página, encontrará la opción para realizar un nuevo cálculo y repetir el proceso las veces que usted desee. Si tiene alguna duda respecto a cuánto debe recibir de pensión, se le están negando o el Issste le aplica descuentos indebidos, contáctenos, podemos ayudarle. Recuerde que nuestra asesoría es totalmente gratuita. Estimados pensionados, no olviden suscribirse a nuestro canal activando la campanita para que no se pierda la información que tenemos para ustedes. Así como seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, TikTok y Spotify. Tampoco olviden compartir este video con sus amigos, familiares o conocidos para poder llegar a más pensionados. Somos Pensión Justa.